El viernes y el sábado de 16 a 20 horas, la mujer cooperativista organiza una venta de plantines florales, que es lo que vienen produciendo principalmente, están ensayando también a hortalizas. Va a haber una venta de plantines florales, invitaron, vienen haciendo un trabajo conjunto en el barrio, con las agentes del CAPS 8, así que ellas van a estar ahí en el entorno del vivero, haciendo prevención en salud, suministrando vitamina D, vacunando, así que se pide que lleven las libretas sanitarias, entregando leche para quienes necesiten para sus hijos o hijas, anticonceptivos. Va a haber una recolección de alimento no perecedero y ropa para enviar a la comarcandina, recolección de residuos orgánicos para las composteras, las mujeres cooperativistas tienen 6 composteras, y hacen un trabajito de ir casa por casa, buscando que los vecinos entreguen los residuos orgánicos antes de que lo tienen en la bolsa de basura, y que se siga saturando el basural municipal. Bueno, y además genera mucha emisión de gas metano, que es sumamente contaminante. Bueno, en lugar de que ocurra eso, lo podemos reemplear, reutilizar y compostarlo, que sirve de nutriente, de abono para la tierra. Así que bueno, ese trabajito también se va a llevar adelante. Y va a haber un tour cooperativista, se va a pasar por las diferentes unidades productivas de mujeres cooperativistas y de la cooperativa Casa Base, bueno, de toda la producción cementicia, como pilares, postes, nichos, cámaras sépticas, bloques, adoquines, y baldosones, cerámicos de piedra símil, que eso, esto último lo hacen las mujeres. Mujeres cooperativistas tienen 3 unidades productivas, producción de materiales de obra. Bueno, va a haber un pequeño tour cooperativista por ahí. Y, bueno, esto otro, ¿no?, que tiene que ver con tratar de dar una mano que lo está haciendo todo el país. La verdad que demuestra que somos, en general, solidarios frente a situaciones como esta. Así que bueno, se va a desarrollar viernes y sábado de 4 a 8, o 16 a 20, en el barrio de la cooperativa Nuestro Techo, que está en el PIPO del fondo. Por ejemplo, poniendo cooperativa Nuestro Techo en el Google aparece cómo llegar, así que me parece que la referencia es más fácil de dar, porque si explicamos por ahí para la comunidad se hace un poquito difícil.